Y si realmente no quiero ver pasar el sol por querer volar ya Tal vez has sentido el dolor que la lluvia trae, que llega hasta los huesos Y si solo quiero irme ya, y si solo no funcionará Dame tiempo para respirar, tal vez es miedo a morir Tal vez sientes lo que yo sentí, y vemos más juntos en sí Tú y yo estaremos por siempre Lo dije, realmente no quiero ver pasar el sol por querer volar ya Tal vez has sentido el dolor que la lluvia trae, que llega hasta los huesos Y si nunca llega a pasar, todo lo que de aquí cesar No es tiempo de llorar más, es hora cuando saltas Tal vez eres casi igual a mí, y vemos más juntos en sí Tú y yo estaremos por siempre Tal vez, realmente no quiero ver pasar el sol por querer volar ya Tal vez has sentido el dolor que la lluvia trae, que llega hasta los huesos Tal vez has sentido el dolor que la lluvia trae, que llega hasta los huesos Tal vez has sentido el dolor que la lluvia trae, que llega hasta los huesos Tal vez has sentido el dolor que la lluvia trae, que llega hasta lo que sea